que he bautizado cómo crear un ingreso pasivo con wordpress.com. Te dejo por aquí el enlace que es http2.es.wordpress.com para entrar en wordpress en español. Bueno, aquí puedes crear un sitio en wordpress gratis, totalmente gratis. Simplemente debes darle clic aquí y cumplimentar un formulario extremadamente sencillo y listo. Tienes un blog en wordpress.com. Tienes planes premium. Los planes premium son geniales. Cuestan unos 100 dólares al año. Este es el premium. 8,25 al mes, unos 100 dólares al año. Y es genial porque puedes monetizar tu sitio con la herramienta de publicidad de wordpress y tener dominio propio, subir tus propios vídeos, poner temas y es súper, súper sencillo de utilizar. Si no quieres tener muchas complicaciones técnicas a la hora de crear un activo, te recomiendo que utilices wordpress.com y que utilices la cuenta premium. Te aseguro que solo con el dinero que consigas a través de publicidad, recuperas más que esto y ganas y vas a ganar algo de dinero con la publicidad. Te quiero mostrar dos ejemplos de cómo utilizo wordpress.com. Punto a mis socios. Bueno, este es un blog personal. Mío, el que utilizo es crearactivos.wordpress.com. Activos para gente que empieza de cero. ¿Y cómo monetizo este sitio? Solamente tengo este sencillo banner que dirige a mi canal de YouTube, donde tengo un montón de vídeos sobre inteligencia financiera. Entonces tú puedes colocar un banner de clickman, por ejemplo, de afiliado que dirija a una oferta que esté relacionada con el tema de tu blog. Y entonces automáticamente cuando alguien compre un software, un ebook o un curso, tú vas a recibir tus comisiones. Así de sencillo. No tiene mayor vuelta que esto. Simplemente colocas un sencillo banner. Yo, aparte, tengo colocado un formulario de suscripción por correo electrónico. Cada vez que publico algo, automáticamente mis suscriptoras reciben mis posts. Por lo tanto, puedo hacer ofertas dentro de mis posts. Ofertas como afiliado. Pero como te decía antes, también puedes utilizar la publicidad directamente de wordpress.com, pero necesitas tener un tema premium. Un plan premium, quiero decir. Como te decía, vale 8,95, 8,25 al mes. Te facturan, te hacen una facturación anual y es súper fácil de implementar. Bueno, otra forma de hacerlo es con videoganancias.wordpress.com, que es un blog que hemos creado junto a varios socios. Bastante sencillo. Y bueno, que funciona, funciona muy bien. Y entonces, ¿qué hemos colocado en el blog? Pues un formulario de suscripción. Siempre genial. Ya tenemos 141, 5 seguidores. Está genial. Pero aquí está la parte interesante. Tenemos un banner que dirige a una página de aterrizaje. Si le doy clic aquí, nos manda a la página de aterrizaje de un producto. Si la persona se suscribe aquí, recibe un regalo y va a la página de nuestro producto, que es videoganancias.com. Entonces, cada vez que alguien compra el producto, yo y mi socio, las personas que escribimos dentro de videoganancias.com, ganamos un dinero. Y ten en cuenta que este blog lleva muy poquito tiempo funcionando. Sin embargo, ya está generando un pequeño ingreso cada día para mis socios y para mí. Entonces, WordPress es una plataforma genial para bloguear, para subir vídeos y para generar un ingreso pasivo. ¿Cuál es mi recomendación? Por ejemplo, busca un canal de YouTube como el mío, crear activos y empieza a publicar esos vídeos. Pero no solamente publica, publica el vídeo, publica también un comentario, una opinión tuya relacionada con el vídeo. Entonces tendrás contenido de calidad y empezarás a conseguir tráfico, porque la única manera de ganar dinero con un blog es teniendo muchísimo tráfico. Mientras más mejor. ¿Cómo tener tráfico? Escribiendo post de calidad, subiendo contenido de calidad de un tema que a ti te interese. Por ejemplo, recetas de cocina, el tema del dinero es algo que le interesa a alguien, la salud. Bueno, hay muchísimos nichos a los cuales puedes dirigirte y es muy fácil con WordPress.com. Puedes empezar gratis. El secreto es que tengas persistencia y continuidad. Empieza escribiendo un post al día, dos post al día y al final acabarás teniendo un ingreso pasivo. Bueno, espero que este corto vídeo y sencillo vídeo te sirva para generar un ingreso pasivo por internet. Si es así, por favor, dale un me gusta al vídeo. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte. Estamos siempre creando vídeos que te pueden interesar y también te invito a visitar mi página web especial que es crearactivos.com. Suscríbete allí también. Tratamos muchos temas que te pueden interesar respecto a la creación de activos. Muchas gracias por estar ahí. Si tienes preguntas sobre esta temática, por favor, déjalas aquí en los comentarios.